Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Continuamos con mazos del nuevo estándar, la salida de Teros, más allá de la muerte, lo ha cambiado todo. Un montón de nuevos mazos, los mazos antiguos también han cambiado muchísimo, y sobre todo los primeros que me están llamando la atención porque creo que son los más sencillos, los más evidentes, los más claros, son los mazos de devoción, es decir, los mazos monocolores. Ya sabéis que la devoción consiste en la cantidad de costes de color que tienen las esquinas superiores derechas de nuestros permanentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, un Daxos aporta dos de devoción porque tiene dos blancos, Linden aporta tres porque tiene tres blancos, Búho del Arcanista aporta cuatro de devoción porque tiene cuatro blancos, y aunque este mazo no sea el mayor exponente de lo que es un mazo de devoción, sí que tiene algo de devoción, básicamente por Elliot, Corona Solar, que se aprovecha muchísimo de cartas de doble coste, triple coste, cuádruple coste para ser jugado. Vamos a hacer, como siempre, un pequeño test del mazo, os comento por qué lleva las cartas que ya iba y luego nos echamos unas partiditas con él. Hoy sí que vamos a rankear con este mazo porque este mazo ya sí que realmente me da un poquito más de seguridad. De hecho, prácticamente jugando este mazo y poquito más, pues he subido desde Platino 4 hasta Platino 1, más o menos, algún mazo más se jugó, pero la parte final, desde Platino 3 en adelante, desde la mitad de Platino 3 hasta Platino 1 ha sido más o menos con este, me ha ido bastante bien, me fío de él, y es un mazo sencillo, pero es una White Winnie totalmente distinta a las que ya conocemos. El objetivo es ganar un montón de vidas, ¿de acuerdo?, para aprovechar el compañero de manada de Hany o para aprovechar la habilidad de Elliot, Corona Solar, ¿de acuerdo? Entonces, para ganar esa cantidad de vidas tienes dos salidas de coste 1 muy buenas que son al Seide de la riqueza vital y al Condesonador, que seguidos de un compañero de manada de Hany ya tienes el combo, ¿no? porque estas criaturas tienen vínculo vital cuando hacen daño, ganas vidas, y cuando ganas vidas el compañero crece. Luego, si en el tercer turno viene un Elliot, siempre que ganas vidas pones un contador más uno, más uno en alguna de tus criaturas, ¿vale? Entonces ahí ya está el combo, o sea, puedes hacer unas salidas tremendas de primer turno Bicho, segundo turno Hany, tercer turno Elliot, absolutamente espectaculares. Para acompañar esto de ganar las vidas tenemos también cuatro copias de Daxos, Bendecido por el Sol, que da mucha devoción porque cuesta todo el blanco, y además da un montón de vidas. Siempre que entran o mueren tus criaturas, tus otras criaturas, vas a ganar una vidita. Llevo dos copias de Tomic. Aquí le he dado muchas vueltas, y después de haberlo jugado un poco, Tomic es muy buena elección. Por coste 2 es seguramente una de las mejores elecciones que puedes tomar. Aporta 2 de devoción, tiene evasión, vuela, y además se carga a Nisa. Nisa ya no puede activar su habilidad porque su habilidad es objetivo a tierras. Entonces Tomic realmente me ha sorprendido gratamente y realmente ha funcionado bastante bien en muchos sentidos. Llevo tres copias de Tomic nada más, así que no vamos a tener demasiados problemas con el tema del ser legendario. Ojo que Daxos sí que es legendario, a veces te encuentras con dos de ellos, pero bueno, no pasa nada tampoco. No es un mazo como la White Winnie, la White Winnie tradicional de jugar toda la mesa llena de bichos, como podéis ver no lleva tantas criaturas de bajos costes, sino que generalmente vas a jugar un hechizo por turno, eso sí, siempre un hechizo por turno, pero no vas a juntar muchas criaturas en mesa. Entonces tampoco es mucho problema, vas a hacer turno 1 un bicho de coste 1, turno 2 un bicho de coste 2, turno 3 un bicho de coste 3, y así sucesivamente. En el coste 3, el ya mencionado Elliot, que a ver, la mayor parte de las veces no va a ser criatura porque requiere devoción 5, y eso no es fácil. En el tercer turno de hecho es imposible, en este mazo, teniendo un Elliot, tener 5 de devoción. Pero luego en el turno 4 normalmente sí, ahora os comentaré por qué. Bueno, sobre eso os lo puedo comentar ya, Linden, puedes jugarla en el tercer o cuarto turno, da un montón de vidas cuando atacas, de hecho mucha gente cuando juegas Linden y atacas ya conceden directamente porque dices, madre mía, es que con un Elliot y una Linden pones un montón de contadores más uno a uno solo por atacar. Entonces ahí se marca demasiado la diferencia, y además da un montón de devoción. Con que tengas Linden, otra criatura de coste 1, y Elliot, Elliot ya es criatura, es un 5-5 indestructible. Muy importante que se salte a las iras de Dios, las iras de Kaya, o los emóvales masivos en general, porque al ser indestructible se queda, y luego es muy fácil activar la devoción, sobre todo porque, lo voy a comentar ya, llevo 4 copias de Búho del Arcanista. Esta es mi tech, la gente no está jugando esta carta en las barajas monoblancas de ganar vidas, pero yo me di cuenta de que era una elección muy, muy, muy adecuada en este mazo. Primero porque por 4 es un 3-3 vuela, que no es lo peor del mundo. Tener una criatura con evasión que pega 3 está bastante bien. Es un poquito caro, es cierto, coste 4 es un poquito caro, pero pensad lo siguiente. Buscas artefacto o encantamiento en tu mazo cuando entra en juego. O sea, bueno, buscas, miras las 4 cartas del top y eliges un encantamiento entre ellas, un artefacto. Esto es encantamiento, esto es encantamiento, esto es encantamiento, esto, que no lo he comentado, es el removal que llamamos luz del destierro, también es encantamiento. El mismo, el búho, es artefacto, también lo puedes seleccionar consigo mismo. Entonces, casi seguro cuando juegas un Búho del Arcanista vas a encontrar otro elemento más. Y además al ser cuádruple devoción, automáticamente activa a Elliot como criatura. Es decir, imaginad que tercer turno juego mi Elliot, ataco tal, y el oponente hace ira de calla. Nos mata al resto de criaturas, pero Elliot queda en mesa. Y en el cuarto turno hago, pues mira, toma, Búho del Arcanista. Llevamos quizás demasiadas tierras, ¿no? 23 tierras. Aquí tengo dudas, ¿vale? He querido cambiar los tomics, he querido quitar alguna tierra, meter alguna criatura de coste 1 más, pero no acabo de decidirme. Por ejemplo, sería factible, yo creo que sería bastante razonable, quitarnos al menos una tierra y meter un mata gigantes como mínimo, ¿no? Y luego, las formaciones inquebrantables tampoco me acaban de convencer. ¿Por qué? Porque este mazo en un principio tiene una ventaja y es que tus criaturas van a crecer mucho fácilmente, ¿vale? En líneas generales no vas a tener ese problema. Entonces, las formaciones inquebrantables no aportan demasiada sinergia al mazo. Los mata gigantes es que son tan buenos. Lo que pasa es que en este mazo los mata gigantes, pues sí, matas una criatura, pero tus criaturas suelen ser más grandes que las del rival. Llevamos también luz del destierro, pero aún así mata gigantes suele ser una bastante buena elección. De hecho, estuve el otro día jugando en directo con este mazo y estuvimos comentando y le dije quiero quitar las formaciones y quiero quitar una tierra y meter matas gigantes. Y no acabé de hacerlo, no lo llegué a hacer. Otra opción que estaba valorando como buena para este mazo era, a ver si lo veo a la primera, la otra criatura de coste 1, el que deja un token al morir, que no me acuerdo el nombre, aquí está el testigo perseguido, que se ha jugado bastante en White Wing, pero quería algo, algo de coste 1, ¿vale? Algo de coste 1. A ver, una criatura que dé vidas, como esto, sin siquiera atacar. Ojo con este, en este mazo siempre va a dar más 1, más 1 a una criatura que controles. Encarcelado de elite, no, ¿cuál estaba yo buscando? El otro que gira criaturas. La otra opción que gira criaturas, no encuentro el bicho. La otra criatura que gira criaturas... No la veo ahora, pero tiene que estar aquí mismo, también cuesta 1 blanco. Vale, pues no la veo. La tengo delante de mis narices y no soy capaz de verla. Bueno, teníamos otras opciones de coste 1 blanco, Madame Matriarca, Mariscal Hazda... Aquí está, el ejecutor de Runas de la Ley, el que hizo otra gira de criaturas, ¿vale? Tiene varias opciones, incluso está Caballero Galinable. Pero todas ellas las he ido descartando primero, porque esto es para mazos más agresivos o de caballeros. Este mazo tampoco es tan agresivo en ese sentido, de tener que jugar algo que pegue dos en el turno 1. Si metes Matagigantes, ya no necesitas ejecutores de Runas de la Ley, hacen lo mismo, ¿no? Solo que el Matagigantes hace más. La Herada Matriarca sí me lo planteé bastante, porque da volar y puede ser muy útil. Da más 2 más 1 y volar para compañeros de Manara Hany. No sé si lo habéis pensado, pero esta combinación tiene sentido, tiene lógica en este mazo, ¿no? Y el Mariscal Hazda también lo descarté, pues porque no vas a atacar con tres criaturas muchas veces. Es un mazo, ya digo, de pocas criaturas. Bueno, el mazo es muy sencillo de jugar. En la descripción del vídeo, justo abajo, tenéis un enlace a todos mis mazos, en Aether Hub, como ya sabéis, ahí podéis verlo. Y lo vamos a jugar en Ranked, yo creo, porque, ya digo, en Ranked sí que me fío bastante de este mazo monoblanco de devoción. Ya digo que no está centrado en la devoción, pero sí que se aprovecha de ella, gracias a Elliot y los búhos, ese pequeño combito que tengo ahí montado. Ya digo, no he visto a nadie jugarlo de esa manera, ni ningún listado por ahí por internet que lo esté jugando de esta manera. Mira, tenemos una salida muy buena, turno 1, turno 2, pero dad por hecho que juegue lo que juegue el rival. Nos va a matar una de las dos cosas, ¿vale? O sea... Pero bueno, no es mal comienzo, ¿de acuerdo? Ya le estás obligando a que tiene que hacer algo, o pierde. Algo hará, porque todo el mundo es muy competitivo y todos los mazos tienen respuestas para todo, pero ya digo, no es nada mal comienzo, ¿no? Y luego, además, luz del destiro para quitarnos alguna amenaza de él, ¿no? Podríamos salir de Alseide de primer turno y compañero de Mana de Hany de segundo para poder protegerlo, pero es mejor el acondesionador que va a ser más difícil de bloquear. Esta partida, sale nuestro oponente. Si saliésemos nosotros, ya estaría casi en nuestro bolsillo esta partida, ¿vale? Porque saliendo... Bueno, a ver, tampoco. Tampoco, porque un choque te mata el compañero de Mana de Hany y adiós, ¿vale? Pero saliendo él es aún peor, claro, lógicamente. Si saliésemos nosotros, estaríamos en una situación bastante más favorable. Vale, otra Alseide, Mana Negro, ¿vale? No me extrañaría que ahora viésemos una montaña. O sea, se están jugando muchísimo las Rakdos de Caballeros, las Rakdos de Sacrificar, se están jugando muchísimo. ¿No? Pues Mono Negra. Oh, Mono Negra de Sacrificar, qué pesado. Pero tenemos un buen comienzo, en cualquier caso. Y al siguiente turno vamos a jugar o dos criaturas o la luz del destierro. Es difícil que pueda activar la Sacerdotisa este turno, sacándole partido real, ¿no? Segunda Sacerdotisa. Estamos en problemas. Seguramente a lo mejor sea jugar dos Alseides. Porque así podemos sacrificar un Alseide si hace lo de la Sacerdotisa. Y además podemos dar protección al compañero de mana de Hany si nos lo intenta matar. Siguiente turno, hacemos llanura más luz del destierro y tenemos un mana enderezado para proteger a nuestras criaturas y además le vamos a matar lo que le queda en mesa después de activar las Sacerdotisas si es que las activa. Generalmente lo va a hacer en su turno porque al activarla le va a dar dos manás que los va a querer aprovechar en su turno, ¿no? Mira, ahí está Ayara, un pequeño de la Narvida que nos hace ahí. Y vamos a ver si empieza a... Es claro, él no quiere sacrificar ninguna de sus criaturas como es lógico. Qué bueno este búho del Arcanista pero nos vamos a esperar un turno más. Vamos a matar la Ayara seguramente porque al tener doble Sacerdotisa pues no ganamos nada. La va a sacrificar, ¿vale? Pero bueno, se gira entero. Si la sacrifica, si sacrifica dos criaturas se queda únicamente... No, no la ha sacrificado. Vale, pues... Atacaremos de nuevo con estas dos y nos quedamos enderezados. Enderezados, ya me entendéis, con las dos Alseides y la Llanurita para protegernos. Se come un ataque muy fuerte y el siguiente turno hacemos Llanura más Búho. Si viene aquí el demonio... Ahí está, el Pastor de Pesadillas. Pues la cosa se complica un poco pero tampoco es el fin del mundo, ¿eh? Un pequeño truco. Podéis hacer al Seide y darle protección al compañero de manada de Hany y que sea ingloqueable simplemente. Es otra opción. Si llegamos con Alcon... Tengo las notificaciones activadas. Santiago Mejía es mi nuevo drugo, nuevo señor del canal. Pues muchísimas gracias. Esto lo he puesto en medio y lo he puesto súper gigante. Lo voy a quitar, lo voy a poner aquí. Es que últimamente no encuentro el sitio adecuado para las notificaciones. Quizás... Quizás ahí. Ese va a ser un buen sitio donde lo he dejado ahora que no lo estáis viendo. Podemos atacar que he hecho un bloque aquí. Nada, pero no quiero perder criaturas. Ojo que comban muy bien los Acerodisas con el Pastor de Pesadillas, ¿eh? Vamos a atacar de esta manera. Si quiere bloquear... Obviamente no bloquea, ¿vale? Pues el siguiente turno somos prácticamente letales. Vale, Búho del Arcanista. El siguiente turno seríamos letales, por cierto. Dependiendo de lo que haga él, claro, lógicamente, pero... lo va a tener muy complicado para ganar esta partida. Pues mira, otra Alseide que nos la vamos a dejar en la mano para poder proteger a nuestras criaturas si hace falta, ¿vale? Con las Alseides que tenemos en mesa. Por cierto, nos estamos enfrentando a un mazo mononegro. No es de devoción, pero es otra de las mazos que más se está jugando. El Pastor de Pesadillas es una carta... es una carta muy buena, de una calidad espectacular, que se está jugando en todos los mazos con negro. Realmente, todos los mazos de criaturas con negro, ya sean de sacrificar, raptos, ya sean mononegras, madre mía, Segundo Pastor de Pesadillas... Creo que no va a ser suficiente de todas maneras. Podemos... atacar con todo y darle protección contra negro al compañero de manada, y prácticamente estará perdido. Bueno, de hecho, podemos darle protección contra negro al halcón y al compañero de manada, Hany. Creo que ganamos, ¿no? Le voy a dar protección contra negro para que no pueda bloquear. Y le dar protección contra negro, por ejemplo, al búho del arcanista, sacrificando uno de estos. Da igual, pero lo vamos a hacer así. Y nos hará sacrificar una criatura, sacrificamos el halcón de sanador, y listo. A ver si tiene quizás... No, ya no puede hacer nada, porque ya nos ha dejado darles protección contra negro, así que, aunque pudiese sacar dos de manada de la sacerdotisa y tener un removal en mano, tenemos dos criaturas para sacrificar, ¿vale? Entonces, o sea, podemos sacrificar al condensado si activa la sacerdotisa. Y luego aún así nos queda otra alza y demás para dar todavía protección adicional si hubiese cualquier cosa extraña. Nos hace sacrificar la criatura, nos hace perder dos vidas, gana dos de maná, pone otras dos sacerdotisas en mesa, o sea, pone una sacerdotisa y otro pastor de pesadillas, pero son criaturas negras igualmente, no pueden bloquear. Sacrificamos el halcón, como os decía, tiene dos de maná en el pool, pero pegamos de ocho protección contra negro y los tokens siguen siendo... Ah, perdón, ha sacrificado los dos demonios, ¿vale? Que no me había fijado. No sé por qué pensé, di por hecho que sacrificaba una de las sacerdotisas, que no es el caso. Ah, vale, y con la otra puedo volver a sacrificar, puedo volver a hacernos sacrificar la otra alzaide. Vale, sí, sí, claro, no había caído en la cuenta de que podía hacerlo dos veces con el truco de los demonios. Pero como os dije, yo ya lo tenía todo pensado, pero ojo, que nos podría haber remontado a la partida. Él ha salido piezas claves como son doble sacerdotisa, doble demonio y solo con eso con Var un montón. Tiene cuatro en el pool, pero, pero, tiene cuatro en el pool pero ya tiene todas sus criaturas con mareo, o sea, la sacerdotisa no puede girarse para activar su habilidad y nuestras criaturas ya tenían, ya tenían protección contra la negro, así que ningún removal de su mano iba a servir, salvo que tuviese algún removal de sacrificar criaturas que sería rarísimo, sería rarisísimo que tuviese ese removal. Vale. Bueno, este mazo me está gustando mucho generalmente contra los mazos midrange y agrobas muy bien. ¿Contra qué estoy fallando? Sobre todo contra mazos de control, los tipos de la thorius de control, expert de control, son mazos que te van a poner en muchísimas dificultades. Uff, esta mano no es nada buena, pero no puedes descartarte una mano, o sea, no puedes descartar una mano como esta. Es una mano que hay que jugar. Sale el oponente de nuevo, ¿vale? O sea, otra vez tenemos la desventaja de que sale el oponente de ellas, estas fundas, son chulísimas. No las había visto, no sé si las había visto, con los gatos enfadados. Qué graciosas. Ah, mira qué buen robo. No, tampoco es que sea el fin del mundo, ¿vale? Que juguemos esto para él, pero bueno, no teníamos drop de coste 2 y ahora sí, o sea que bienvenido sea y además tiene evasión. Vale, otra, otra, madre mía. Es un mal pairing de todas maneras, ¿eh? Es un pairing que nos lo va a poner en... nos lo va a poner difícil. Es que... si no podemos matar esta sacerdisa de los dioses olvidados nos va a poner en problemas, nos puede que nos gane la partida. Es Rakdos y Judith, vale, nos mata todo. Aquí si quiere nos puede matar todo. ¡Qué asco de vida! Si quiere. Otra cosa es que quiera. Voy a jugar Linden a ver qué hace en respuesta. Vale, de momento no hace nada. Atacamos con la voladora, pero ya digo, es que puede sacrificar criaturas. Judith hace un daño cuando sacrifica... cuando mueren sus criaturas, y con la sacerdotisa nos hace sacrificar a una criatura. Estamos perdidos. Si no robamos ahora mismo una luz del destierro para matar a esta sacerdotisa, nos ha ganado la partida. Es otro mal. O sea, de los únicos... el único mazo mid-range o agresivo que nos puede ganar la partida es precisamente este. Si sale... O sea, el de la partida anterior ahora tiene una suerte tremenda. A ver si le hemos ganado. Y este está siendo incluso más... no más suerte, sino más dañino para nosotros por culpa de esta Judith. Mira que Judith no se está jugando prácticamente nada. Nos ofrece aquí el bloqueo. No, es que claro, si bloqueamos lo tiene más fácil para sacrificar criaturas y matarnos también Linden. Este ataque no lo tenemos que comer. Al menos que no nos pueda matar todo tan fácilmente, ¿no? Si sacrifica dos criaturas nos hace... nos mata dos bichos. Vale, de momento no lo ha hecho. Vale, podríamos hacer un budo del arcanista o halcón de sanador. Mientras tenga sacerotisa y Judith estamos perdidos realmente. Es que el búho es muy tentador porque si hago búho y encuentro luz del destino y le puedo matar la sacerotisa, por ejemplo, la partida se nos pone muy a nuestro favor. Voy a atacar lo primero de todo. Vamos a ver si hace algo. No hace nada, vale. Está esperando. Venga, pues otra criatura que aguanta tres. Lo bueno de que sean criaturas que aguantan tres es que al sacrificar dos criaturas con Judith no nos las mata. Ah, fail. Fail, 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 fail. Sigue sin activar sacerotisa. Es que no quiere perder sus criaturas porque son importantes. Hasta el gato es importante, no tiene horno. El gato sin horno, pues claro, lógicamente no está en buen ataque que nos vamos a comer sin problemas. Tenemos dos voladoras. A ver si ganásemos esta... Vale, ahora ya... Yo creo que ya no va a tener tantos remordimientos en sacrificar dos criaturas y liárnosla. Nos mata dos criaturas. Nos mata la Alseide y nosotros tenemos que sacrificar otra. Que viendo la mesa que tenemos, pues posiblemente sea la Linden y juguemos otra Linden. Vale, otra historia es lo que juega continua. Ah, sí, va por la Linden. Vale, qué raro. Ha hecho un daño a la Linden, yo creo que es necesario. Vamos a sacrificar igualmente. Nos lo tendría que haber hecho a nosotros ese daño. Vale, lo que decía, saca dos manas negros y tiene otros dos más en el pool y otro más tres en mesa seguidos en el pool 5. Anax, interesante esta carta. El Anax este cada vez lo estoy viendo en más listados. Bueno, pues a nuestro oponente le ha salido absolutamente todo lo que le puede salir. O sea, absurdísimo. Nos va a matar todo el siguiente turno. Nos mata a los dos halcones, ¿vale? Solo con la Judici y la Sacerdotisa y nos hace sacrificar otra criatura. ¿Qué sacrificaremos de nuevo la Lienden? Claro, lógicamente. Bueno, ojo, y Anax pega de 4 cada vez que sacrifica criatura, bueno, si sacrifica a este Anax o al Segador de la Noche que también pegan de 4. Pone dos tokens uno, uno. Ya digo, el problema es que nos mata tres criaturas. Los dos halcones. Pero, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que no podemos ganar. No se me ocurre nada que nos pudiese dar la partida. Quizás robar un Elliot nos podría valer. No, yo creo que ni un Elliot siquiera. Qué bien juega nuestro oponente, pedazo de jugador, qué bueno es. No lo entiendo, juego dos partidas y habéis visto lo que le ha salido a nuestro oponente. Es que, es que la partida anterior ha sido absurdamente buena para él, pero es que esta ha sido aún más absurda. Bueno, venga, vamos a hacer una tercera partida a ver si nos sale más o menos bien. A ver, este mazo siempre sale más o menos así. El nivel de calidad del mazo que vais a ver es similar. Realmente, contra casi cualquier mazo esta salida habría sido suficiente para ganarle. Y al oponente le ha salido la cosa más loca que he visto nunca. No es la más loca que he visto nunca, pero casi casi lo mejor que puede salirle al oponente, literalmente. Gato, Sacerdotisa, Judith. Te toca. Y eso que ha tardado unos turnos en empezar a activar las habilidades, pero claro, cuando las ha activado nos ha matado todo. Mira, volvemos a tener la misma mano de antes. Es la misma. El problema es que no tenemos drop de coste 2. Salimos nosotros por primera vez. A ver si eso nos ayuda un poquitito. Y estaría guay robar un drop. Es que si topdequemos un drop de coste 2 esta mano mejora mucho, 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 mucho. Otras fundas interesantes las del oponente. Todo el mundo tiene fundas interesantes, ¿eh? Bueno, al menos es una criatura, vale, mal peirin, vale, si veis azul y blanco seguramente habéis perdido con este mazo. Muy raro será que podamos ganar. Vale, eso mejora un poquito las cosas. porque no es buena carta realmente. No sé a qué nos estamos enfrentando, ¿vale? O sea, esto me hace cambiar de idea. Puede ser una azul blanca de tempo o algo así, con habilidades de entrar en juego o algo así. Bueno, estamos en ranked, estamos en platino 1, o sea que la gente sabrá más o menos lo que hace, digo yo. Vale, ha dejado una arriba otra abajo. Lo malo es que ella tiene un buen bloqueador, claro, ya no podemos atacar con las alzaides. Tenemos un mal comienzo realmente. Ah, y teníamos mata gigantes, nos habría venido bien un mata gigantes en alguna de las partidas entreores. Vale, cada vez estoy más extrañado con lo que está jugando nuestro oponente realmente. Aquí sí hace doble block nos mata al Inden, pero sinceramente no es un gran problema porque tenemos otra. Vamos a atacar, al menos le matamos al Príncipe Encantador e incluso, mejor dicho, podemos darle protección. Nada, sería tontería. Vale, doble block, efectivamente. Le vamos a matar lo único que le podemos matar que es el Príncipe S. Ya sé que esta es una jugada malísima porque se queda con el 1-4 y nos puede seguir bloqueando al búho. Venga, dame un Eliud. Vale. Daxos y Luz del Destierro. No sé si es mejor la Luz del Destierro o el Daxos. Supongo que viendo la partida como está creo que es mejor la Luz del Destierro. El Daxos al fin y al cabo pues bueno, es otro bicho sin más. A lo menos si hacemos Luz del Destierro damos vía libre a nuestras criaturas para seguir atacando. La duda es cuántas iras llevará nuestro oponente. ¿Hasta qué punto llevará iras? Porque de momento lo único que ha jugado son criaturas y si llevas muchas criaturas en general pues no quieres jugar iras, ¿no? Esa es la idea. Compañero de manada de Hany. No voy a jugarlo de momento. Vamos a quitar el bloqueador y vamos a ir atacando. Vale, Luz del Destierro ha entrado. Le matamos el bicho. Vamos a ver si tiene algo ahora. Vale, pues no voy a jugar más criaturas, ¿vale? Porque es obvio que va a tirarnos una ira en algún momento en los próximos turnos. Entonces yo creo que a lo mejor el siguiente turno a hacer, si nos tira la ira al Seide más compañero y al otro ya Linden y atacar con las dos daríamos un montón de contadores al compañero de manada de Hany. Ahora, quinto turno. Teferi, vale, Teferi no es el fin del mundo. De hecho, si activa el menos tres vamos a sacrificar a un Alseide para protegerlo. Oh, solamente podemos proteger criaturas. La criatura de encantamientos que te controla se gana protección. Anda. Vamos a hacerlo. Contra blanco o contra azul da igual porque el Teferi es blanco azul. Vale, lo hemos protegido. Y ahora, estamos un poco en la misma situación de antes. Vamos a atacar a Teferi, vamos a atacarle a él. Vale, ¿tendrá ira? Yo creo que sí, pero vamos a hacer un segundo búho porque a lo mejor encontramos alguna otra cosa más. Es ventaja de cartas. Quiero decir, mira, pues otro búho, de búho en búho y tiro porque me toca. Sí, de búho en búho y tiro porque me toca. Tiene que hacer la ira y si hace la ira, pues bueno, nosotros jugamos dos criaturas al siguiente turno que son buenas combinadas con una linden en el siguiente. Aquí ya viene la ira, supongo. Una purificación planar, madre mía, no me lo esperaba. Purificación planar es incluso peor. Voy a jugar compañero de mana de Hany y dos bichos. Si tiene una segunda ira las cosas se complican bastante. La única opción que tienes contra estos mazos es Elliot más búho. Pero no nos ha salido Elliot. Elliot más búho tienes un 5-5 indestructible que ataca automáticamente. Y es el tercer búho, ¿no? Sí, tercer búho. Con búhos más Elliot al final un mana negro ahora me tiene extrañado. Me tiene bastante extrañado nuestro rival. Más que nada, no por el mana negro sino porque lo ha jugado de séptimo o octavo turno, ¿sabes? Eso es lo extraño. O sea que es una expert de control. con purificación planar y hadas de los deseos. Es extrañísimo realmente. Es una combinación de criaturas muy poco habitual. Esta partida está perdida. Ya os lo digo, sé que son los peores pairings. Sobre todo si no tienes Elliot. Con Elliot esta partida la habríamos ganado. estaba pensando cómo matar a este a este teferi. creo que le vamos a dar prote... Es que no sé. Vale, tierra, tenemos 4 y 1, 5. Entonces. Tengo que jugar compañero de manada de Ajani. Vamos a ver si no tiene ira. Si no tiene ira, quizás podemos hacer algo. Linden. Matamos el teferi. Vamos a matar ese teferi. Vamos a perder una de las dos criaturas porque la va a bloquear con su hada de los deseos. Pero le vamos a poner unos poquitos contadores a este compañero de manada de Ajani. Si no tuviese ira pues volvería a ser una amenaza para sus vidas. Vale, bloquea al Seide que es la que da protección y deja viva a la voladora que siempre es mejor. Vale, para el siguiente turno tenemos un compañero de manada de Ajani muy grande. Claro, es que al Seide puede darle protección contra azul y que no pueda bloquearlo. Vale, se descarta una tierra para robar otras dos cartas más con esta perspicacia de la quimista. Tiene seis cartas en mano, siete de maná. Seguro que va a llevar a gente de la tradición y nos va a robar criaturas, eso lo tengo casi seguro. No va a llevar, mira, es que lleva, bueno, tampoco lleva tantas criaturas, hemos visto Príncipe Encantador y a los deseos. ¿Veis a la gente de la tradición? Ay, nos quita el compañero de manada de Ajani, ¿vale? Le quedan once vidas. Lo malo es que el siguiente turno va a jugar otro agente de la tradición o un Príncipe Encantador o una tasa o algo por el estilo y va a ser todavía peor. A lo mejor le podemos llegar a matar con las voladoras, ¿no? Ganamos muchas vidas, venga, otro búho. Con el cual, hey, luz del destierro, Daxos, supongo que es mejor la luz del destierro. Venga, la pena que este turno no podemos jugar un segundo hechizo, pero el siguiente turno sí podemos jugar estos dos. Y con las voladoras estamos a pocos ataques. Vale, ataca con el 6-6. Nosotros tenemos 30 vidas, o sea que nos da igual. Podríamos haberlo quedado 1-4 con el búho, pero nos da igual. Raro será que tuviese algún truco de combate o algo, ¿no? Pero ni he bloqueado, es que daba igual. Esa vida extra espero que no sea relevante al final. Venga, a ver, que tienes 5 cartitas en mano, ¿qué tienes? Si lleva... Ves, lo sabía. Iba a decir, si lleva purificaciones, planares también llevará barrios temporales. Pues hemos perdido esta partida. Ya no podemos hacer nada. Es que juguemos lo que juguemos con la gente de la traición. Nos lo va a quitar. ¿También una montaña? Qué cosa más extraña de mazo, ¿no? No podemos hacer ya nada, 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 nada. Vamos a conceder porque esto es perder el tiempo. O sea, es que no podemos hacer nada. Tiene demasiada ventaja de cartas, demasiada manipulación de biblioteca. Hemos perdido el rango de Platino 1, desgraciadamente, con esta malísima suerte. Es que, tres partidas, tremendamente de mala suerte. Hemos perdido dos de las tres. El mazo es bueno, es suficientemente bueno como para subir hasta Mítico sin problemas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, hemos pillado justo, me pongo a grabar. Últimamente, es que no sé qué me está pasando, pero a veces me pongo a grabar es increíble. Todo lo que me hacen los rivales es todo el rato súper espectacular o súper counter de lo que yo hago. Pero bueno, así queda, así es como ha salido y así es como es, o sea que no voy a andar haciendo trampas ni cambiándolo. Bueno, en cualquier caso, es un mazo que me gusta, me parece muy divertido y es mejor, yo creo que es mejor de lo que hemos visto realmente, no hemos tenido mucha suerte, en cambio, estos oponentes sí, aún así hemos ganado a uno de ellos que yo estoy contento con esa victoria. Así que, bueno, espero que el mazo os haya gustado, que el huido os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.